Desde que se separó de Claudio Paul Canidgia, Mariana Nanis enfrenta duros problemas económicos, esta situación se ve agravada por la pandemia ya que no puede salir a trabajar. Es que, más allá de su separación, la reconocida figura siempre estuvo acostumbrada a vivir entre lujos y el día de hoy no es la excepción. Por eso, la mediática tuvo muchos inconvenientes con su ex marido a causa de los bienes que tenían en común y hasta llegaron a tener problemas judiciales. Esta vez, el problema que se le presenta a Mariana es la agultada deuda que mantiene en relación a las expensas en su departamento en Puerto Madero, según asegura el diario Crónica. La propiedad de la que estamos hablando, es el segundo piso de residencias del Hotel Faena, donde actualmente, vive Charlotte con su novio. Hasta el momento, de ese gasto, se hacía cargo Nanis que hoy se encuentra imposibilitada de cumplir. Realmente se hace complicado, ya que el monto a pagar por mes de ese servicio es de 50.000 pesos, un valor bastante elevado en relación a muchos edificios y más que nada si te encontras sin tener trabajo, como es el caso de Mariana. A pesar de que la cuota tuvo una reducción en su valor debido a que muchos servicios, como el gimnasio, la pileta y otros lugares comunes... ... 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